En un ratito te venís al living, en un ratito. ¡Nidolo! En un ratito. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, empezamos distinto hoy. Ay, chicos, estoy muy cansada. Callaste, no te levanta nadie. Le metiste a disfunciones. Estoy muy cansada, pero muy, muy, muy bueno. Nada, un poco empezar contando que terminamos a fin de mes por una cuestión de que se está haciendo un poco complicado. A ver, Casados con Hijos arrancó como un proyecto antes de la pandemia. O sea, terminó sucediendo ahora por esas cosas que tiene la vida que hizo que Casados terminara haciéndose en el verano del 2023. Pero la idea, en su momento, había sido hacerla en 2019. O sea, pero bueno, nada. ¿Se acuerdan que tuvimos que devolver entradas? Muchas entradas. Y la verdad es que no esperamos este suceso. La verdad que creíamos que nos iba a ir bien, pero no esperábamos que nos fuera tan, tan, tan bien. Y estamos agregando funciones y a mí no me da el cuento. Claro. No me da el cuerpo, no me da el alma. Yo ya soy una señora grande. Estoy cerca de los 50. Y bueno, un poco también se están complicando los horarios acá. Bueno, de hecho ya esta semana hay un programa que no puedo hacer. La semana que viene hay otro que no puedo hacer. Así que bueno, me parece que porque siempre fui muy responsable y honesta, me parecía que era... Nada, momento de terminar con el proyecto ahora. ¿Qué decirles? Recién hablaba con los chicos fuera de cámara que se los dije y se los vuelvo a repetir. Para mí fue un placerazo enorme compartir con todos ustedes. Nos divertimos un montón. O sea, algo que nos pasó en este programa fue que nos divertimos muchísimo. Florencio, estás un poquito lejos. No, estoy escuchando. Cada vez más lejos. Mirálo, mirálo. Sí, nos divertimos muchísimo. No tenemos cámara para vos, ¿sabes? Así que no te vamos a poner enfocada. Todo lo que digas hoy no va a salir. No, pero no solo divertirse. Porque divertirse supone que podemos divertirnos en un libro de la casa y nada más. Hubo mucho laburo y hubo muchas ganas de que también del otro lado se diviertan y de que del otro lado la estén pasando bien. Totalmente. Y hubo mucha gente que la pasó bien con nosotros. Por supuesto que la pasa bien. De verdad, de verdad que la hubo. Que la pasa. Y que la pasan bien. Así que en eso nos vamos llenos. Agradezcan. 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 ¿Cómo estás, Estelita? Y lo lamento un montón porque me había hecho de este grupo tan divertido y tan amoroso. Mi amor, te queremos. Que me encariño. Pero viste que esta profesión es circular. Total, total. Es por eso que hay que tener mucho cuidado como uno se va de los lugares y que es lo que uno deja. Y creo que acá hubo buena onda siempre. Siempre. Nos vamos arriba, nos vamos buena onda.